La patria es el amor, es la dicha, es el hogar, es del afecto el altar Atención, si el clarín de la guerra nos llama a la cruenta batalla Nuestros pechos serán la muralla, que resistan con fe y con valor Cabo Vladimir Bautista y Dragonean de Michael David Invitación, 23 de febrero, São Paulo, Brasil Padres David Alanoca Flores, Magdalena Quispe Cruz Tienen el agrado de invitarles a ustedes a la recepción social En honor al licenciamiento militar del Regimiento de Artillería Mecanizada Libertador Simón Bolívar De sus amados hijos Vladimir y Michael Que se realizará el día sábado 23 de febrero a horas 17.05 de la tarde En el Salón de Fiestas Sociales Space Club Ubicado en la avenida Guillerme Coching 474 Vallo de Vila María Cabo Vladimir Bautista Alanoca Quispe Dragonean de Michael David Alanoca Quispe Padrinos de licenciamiento de Cabo Vladimir Bautista Sabino Mamani Mamani Mariela Ticona de Mamani Padrinos de licenciamiento del dragonean de Michael David José Mendoza de Eza Maribel Ataucuri Apasa Padrinos de Bolo y Decoración Edwin Tapia Mamani Marisa Yujura de Tapia Invitados especiales Fraternidad Morenada Fanáticos de Folclore y sus bloques Amigos y familiares Alanoca Flores, Quispe y Cruz Esta fiesta es tramanizada Con la buena atención del grupo de garzones juveniles académicos bar Agrupación Titanios del Amor Y a todas nuestras amistades que no podemos hacer llegar la tarjeta de invitación Les hacemos extensiva mediante la presente Invitan los padres David y Magdalena Porque recordar es volver a vivir Cobertura, fotos y video Leo Producciones Brasil Agradece de antemano su gentil concurrencia Sao Paulo 23 de Febrero 2019